¿Qué es la privatización de los servicios? Hoy día cuando se empiezan los debates sobre algunos derechos, el tema digital está presente en la conversación pública, en la agenda política. ¿Por qué? Porque además conviven tres cosas paralelamente al proceso constituyente que son necesarios para el análisis. Uno, bueno, los efectos de la pandemia, ¿no? Y cómo deja entrever y lucen aún más las desigualdades estructurales de un país. Y también un proceso de elecciones presidenciales, ¿no? En noviembre nuevamente se eligen nuevos presidentes o presidentas en nuestro país. Por tanto, también hay tres discusiones que están girando o que se están dando de manera paralela. Todos ellos, y de manera transversal, el tema digital lo han puesto en la agenda pública y en la agenda política. Uno, como medidas para enfrentar la emergencia. Otro, como sostén institucional para convertir, para darle a través de la constitución un nuevo chasis institucional que permita generar una gobernanza para los desafíos de la sociedad digital. Entre ellos, podemos conversar más adelante, por lo menos un buen número de derechos que deben estar garantizados. Hay consensos de que los derechos digitales no existen como tales, sino que son aquellos derechos fundamentales, los derechos humanos, que tienen que ser traducidos y hacer una buena interpretación en la esfera digital. No son derechos exclusivos, sino que son derechos que están presentes en la declaración de derechos humanos, aquellos derechos que la sociedad se han dado como fundamentales y que tienen que ser llevados a la esfera digital. Por tanto, esas tres conversaciones, de manera transversal, están dando en una metodología dentro de la Convención Constituyente donde se están creando comisiones. Una de ellas es la Comisión de Ciencia, Conocimiento y Tecnología. El tema de derechos digitales también está en la Comisión de Derechos Humanos de la propia Convención. Por tanto, el tema hoy día, dentro de este espacio, está de manera transversal y de manera convergente.